Me encontraba ante el espejo, modelando los distintos trajes de baño que había elegido para la ocasión. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que me había atrevido a probarme uno, y la idea de hacerlo ahora me generaba una mezcla de emoción y ansiedad. Mi cuerpo había cambiado un poco, pero todavía me sentía como una obra de arte, lista para deslumbrar. Sobre la cama reposaban tres trajes de baño, cada uno con su propio color y estilo. Mientras me despojaba del último que acababa de probar, la puerta de la habitación se abrió. Inicialmente, asumí que era mi marido, expectante por mi pequeño desfile privado. Sin embargo, al girar la cabeza, me di cuenta de que no era él, era mi suegro. Mi reacción fue instintiva. Un brazo se posó en mi pecho, mientras el otro cubría estratégicamente la zona comprometedora. Me encontraba frente a los ojos sorprendidos de mi suegro. Él, evidentemente incómodo, se dio la vuelta rápidamente y cerró la puerta tras de sí. Desde el otro lado, se disculpó explicando que sólo estaba buscando a su hijo para partir. La vergüenza me invadió. No podía creer que mi suegro me hubiera visto en tal estado, como llegué al mundo. Las palabras de reprimenda bailaron en la punta de mi lengua, pero me contuve, recordando que estábamos de visita en su casa. No se preocupe, está bien, murmuré, intentando ocultar mi incomodidad. Mi marido está en la ducha. Estaremos listos en un momento. En ese instante, mi esposo emergió del baño, todavía envuelto en una toalla que dejaba al descubierto su escultura al torso. Me preguntó qué había pasado y le conté la situación. Nada, respondí nerviosa. Tu padre sólo preguntaba si estábamos listos. Está afuera esperándonos. Mi marido asintió y se dirigió hacia la puerta. En un momento estamos listos, papá, le aseguró antes de que notara que la puerta estaba entreabierta. Fue entonces que me dijo, siempre ten cuidado y revisa que las puertas estén cerradas. ¿Qué tal que mi padre hubiera entrado, te hubiera visto tal y como estás? Yo en mi mente me dije, si supieras que ya vio más de lo que debió. Pero también mi marido tenía toda la razón, pues a mí se me olvidó cerrar la puerta con pasador. El sol se despedía en el horizonte mientras mi marido y yo, con ansias disimuladas, esperábamos a que mi suegro arrancara el auto para iniciar nuestro viaje. Mi suegro por alguna razón estaba nervioso y sus manos apretaban el volante con fuerza, como si contuviera algo que quería salir. Fue entonces, entre el murmullo del viento y el susurro de las hojas en el aire de la mañana, que mi marido decidió romper el silencio incómodo. ¿Papá pasa algo o es que estamos esperando a alguien más? Preguntó con sus ojos buscando respuestas en el reflejo del retrovisor. Mi suegro dijo, sí, pero no tardará en llegar. De repente una figura se perfiló en la penumbra, una joven con una mochila en la espalda y el pelo apenas recogido en un chongo. Mis ojos se encontraron con los de mi marido en un gesto de sorpresa compartida. Y levantando las cejas nos dijimos en silencio, vaya que sorpresita. Es una amiga que invité para que nos acompañe, explicó mi suegro con una sonrisa complicada, como si hubiera revelado un secreto oculto. No es problema eso, ¿verdad? Preguntó mi suegro. No, para nada, respondimos en coro mi marido y yo, aunque el desconcierto aún flotaba en el aire. Mi suegro, que había enviudado hacía ya cinco años, asintió con una expresión de mezcla de alivio y nerviosismo. No hay papá, tú sabes bien lo que haces. Además, añadió mi marido, serán dos mujeres en el viaje. Así tendrán algo de que charlar durante el trayecto. Acepté la explicación con una sonrisa, sonrisa que más adelante terminó siendo amargura. Ya verás lo que pasó entre mi suegro, la amiga y yo. Mi suegro tenía tres reservaciones en el hotel. Una para mi marido y yo, una para él y una para la amiga. Entramos a la habitación del hotel y yo le dije a mi marido. ¿Qué guardadito se tenía tu padre sus andadas con esta chica, observando la expresión incómoda en su rostro? Él, titubeante, respondió, sí, ya ves. Pero no te pongas así, cariño. Alégrate de que tu padre tenga compañía. Y tú, una madrastra, le dije con un toque de sarcasmo, buscando aliviar la tensión. Mi marido me miró con una media sonrisa, como si mis comentarios fueran solo ocurrencias sin importancia. Fue entonces cuando él soltó la verdadera preocupación que rondaba su mente. ¿Sabes, cariño? No me preocupa que mi padre esté con ella. Lo que realmente me preocupa es que es más joven. Tú sabes lo que dicen de este tipo de parejas. Quizá ella esté con él solo por sus cositas. Yo levanté la ceja y sin decir palabras, asentí con la cabeza. Tú que eres mujer, ¿por qué no te acercas y le preguntas desde cuando andan juntos? Me sugirió con una mirada desafiante. Vaya que eres curioso, cariño, pero está bien. Yo voy a tratar de sacarle la sopa. Como decimos por aquí, respondí con una sonrisa juguetona, dispuesta a desentrañar los misterios que flotaban en el aire de aquella habitación de hotel. No podía evitar sentirme intrigada por la historia que se estaba tejiendo entre mi suegro y esa misteriosa amiga. Me tomé muy en serio el encargo de mi marido y me sumergí en el papel que mi esposo me había asignado. Mi misión era clara, acercarme a la amiga de mi suegro y descubrir sus verdaderas intenciones hacia él. Con determinación, me enfundé en un provocador traje de baño y me dirigí hacia la orilla de la piscina del lujoso hotel donde nos hospedábamos. Mientras disfrutaba del cálido abrazo del sol, ella, la amiga en cuestión, se acercó con gracia. Sus ojos curiosos se posaron en mi figura y una sonrisa juguetona danzó en sus labios. Oye, pero que bien te ves con ese traje de baño, comentó con un tono aparentemente inocente. Se ve que te has cuidado muy bien durante todo este tiempo. Aunque mi corazón latía con nerviosismo, decidí seguir el juego. Sí, he tratado de mantenerme en forma, respondí con una sonrisa calculada. La conversación se deslizó suavemente hacia terrenos más personales. Con la habilidad de una interrogadora hábil, ella misma me proporcionó la información que estaba buscando. Pero ¿cuánto tiempo llevas casada?, inquirió con una curiosidad aparentemente inocente. No tuve que forzar la situación. La oportunidad se presentó ante mí. No tengo muchos años, pero ya van cinco desde que me casé, revelé mientras observaba sus reacciones. Ella, aún con un vestido que sugería más misterios que respuestas, pareció caer en mi trampa. Yo quisiera ponerme en traje de baño, pero al revisar entre mis cosas, me di cuenta de que no lo traje, confesó con un dejo de frustración. Vi mi oportunidad brillar como el sol que nos rodeaba. Eso tiene arreglo, exclamé con entusiasmo, ofreciéndole una solución a su pequeño dilema. Ven conmigo, tengo trajes de baño de sobra. La invitación estaba lanzada, y con cada palabra, tejía una red de intrigas alrededor de ella. Hasta este momento no imaginaba que la información que le sacaría iba a ser lo que llevaría hasta donde llegamos mi suegro y yo. Oye, ¿hace cuánto andas con mi suegro? Le pregunté, tratando de sonar casual aunque mi curiosidad bailaba impaciente en mis ojos. Ella desvió la mirada por un instante, y un sutil rubor tiñó sus mejillas. Bueno, ya van tres años, confesó, como si revelar ese secreto le pesara en el alma. Dos años después de que el enviudó nos conocimos. Me quedé asombrada ante la revelación. Guau, ya tienen su buen tiempo entonces. Eso significa que va en serio la cosa, comenté, intentando ocultar mi sorpresa. Ella asintió con una sonrisa cómplice. Para mí sí es en serio, dijo ella. Curiosa, no pude evitar seguir indagando. ¿Tus padres saben de esto? Si estuvieran vivos, ya se los hubiera dicho. Pero ninguno de los dos vive ya, respondió con calma, como si cargar con esa ausencia fuera algo cotidiano. O cuanto lo siento, añadí, sintiendo el peso de la compasión en mis palabras. No pasa nada, eso ya pasó hace mucho tiempo, me tranquilizó con una mirada serena. Decidí cambiar de tema. ¿Y con quién vives entonces? Vivo con mi hermana mayor. Ella sabe de lo que tengo con tu suegro, porque a veces él llega a dejarnos algunas cositas a la casa, confesó, revelando un vínculo más estrecho de lo que imaginaba. Ella me dijo, sé que tú tienes curiosidad de saber por qué estoy con un hombre mayor que yo. Quiero que te quedes tranquila, porque no es su dinero lo que me tiene junto a él. Es algo más, y déjame decirte que aún tengo una lucha interna. Porque no sé si es amor verdadero. Pero no puedo estar mucho tiempo lejos de él. Fue entonces que yo le pregunté, ¿pero qué entonces? Me da un poco de pena contártelo, me dijo ella. No, que no te dé pena, al fin y al cabo, las dos somos mujeres adultas, le dije yo. Lo que pasa es que tu suegro me lo hace de una manera que yo no me resisto. Su suegro no ha dejado espacio de mí en el que no haya estado. No te puedo contar detalles, pero imaginé tú. Yo asombrada le dije, me estás diciendo que hasta por las orejas. Es correcto, dijo ella mientras asentía con la cabeza. Y tú te dejas de todo eso, le pregunté con asombro. De todo eso y de lo que se invente, me dijo ella. Yo me quedé pensativa porque la verdad yo no hago nada de eso, ni por más que mi marido me lo ha pedido, yo sin nada. Se lo fui a contar a mi marido, pues esa era mi misión. Mi marido se asombró y hasta le brillaron los ojos, pero solo me dijo, entiendo. Bueno es cosa de ellos y pues aunque yo no me creo ese cuento, pero de plano, ¿qué más podemos hacer? Por la noche nos reunimos los cuatro y bebimos hasta las once de la noche. Cada quien fue a su habitación y yo me quedé rendida. En eso escuché que alguien trataba de abrir la puerta y al voltear a ver a mi lado, mi marido no estaba. Eran las tres de la mañana y yo aún algo mareada me levanté y pregunté, ¿a dónde fuiste, cariño? No, soy tu suegro, dijo la voz detrás de la puerta. Un momento dije y regresé para ponerme una bata. Al abrir la puerta estaba mi suegro con la respiración agitada y uno que otro golpe en el rostro. ¿Qué le pasó, suegro? ¿Quién le hizo eso? El tragándose su saliva me dijo, fue tu marido. Me asombró que me dijera eso y antes de preguntar la razón. Vi que mi marido se acercaba deprisa y suplicándole a su padre dijo, papá por favor ven hablemos los dos. Esto tiene arreglo, no sé qué me pasó, pero ven no hagas esto más grande. En eso se apareció la muchacha amiga de mi suegro, con el pelo alborotado y envuelta en apenas una batita cortita que no dejaba nada a la imaginación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pregunté yo. Mi suegro sin titubear dijo, pasa que tu marido estaba con mi pareja en su habitación. Pensaron que yo me había quedado dormido y se pusieron a hacer sus cosas. Mi marido dijo, cariño por favor no pienses lo que no es. Yo te amo a ti, solo que me encendió saber lo que tú me contaste que ella hacía con mi padre y quise comprobarlo. Yo mirándolo le dije, que bien que ahora quieras tu culparme a mí. Soy yo entonces la que tiene culpa por haber contado lo que ella me dijo. Entonces la muchacha intervino y dijo mientras miraba a mi marido, ya déjate de tonterías, sabes muy bien que todo esto ha sido un plan tuyo y mío, pero que no salió como esperábamos. Tu marido y yo tenemos más de un año de vernos constantemente. Él me dijo que quería que yo buscara a su padre para quedarnos con toda su herencia, porque él estaba herido de que su madre haya sufrido con él, porque él se metió con otras cuando ella estaba en vida. Él no tenía que llegar hoy a mi habitación, pero se puso celoso de lo que tú le contaste, que yo te conté. Y lo hice porque él hace mucho que está diciéndome que va a dejarte y nunca lo hace. Yo salí de en ese momento para regresar a casa de mis padres. Mi suegro tomó su propio rumbo y aunque mi marido me suplicó que volviera con él, no lo hice. Porque si estuvo con alguien más es sencillamente porque no me amaba. Hace poco me enteré de que la joven está esperando, ya ahora no se sabe si es de mí ex o de su padre. El amor es lo más maravilloso que existe. Pero no trates de hacer tu nido, donde ya hay uno. Mi suegro me dejó a mí una parte de su herencia y la otra a la muchacha, pues él dijo que sin importar si era de él o de su hijo. Al fin de al cabo era su sangre. Tú que has llegado hasta aquí, ¿qué consejo le darías a las jóvenes para que no hagan esto? Porque ella tuvo suerte de que mi suegro le dejará algo. Pero hay muchas que solo traen a la desventura el fruto de su vientre. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!